Everybody sing this song, do da, do da Well, everybody sing this song, do da, do da It's a clone, I don't be shy, flip it's a bunch of I don't give me all your ba-ba-ba-ba Do your big sing, do da, do da, do da, do da Let's go Hola, 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 sosos, sosas, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Mal? Coméntamelo aquí abajo El día de hoy vamos a hablar sobre un tema un poco delicado Un poco serio, porque quiero hacer Una buena causa y quiero hacer conciencia Hace unos días me encontré con un video Con un hashtag que es Yo también sufrí bullying Vi este video de Gen y la verdad se me hizo como que Una muy buena aportación y dije ¿Por qué no? Yo también sufrí de bullying Y espero que con este video, con este hashtag Podamos lograr algo Esto consiste en que líderes de opinión, bloggers Youtubers, cantantes, booktubers Nos unamos todos para contarles Nuestras historias, aprovechando Que ustedes ven mis videos y puedo influir En otras personas, les voy a contar Mi historia, aunque no lo parezca Aunque suena raro Yo también sufrí de bullying Yo era un niño muy tímido Súper, súper tímido No hablaba, tuve problemas al hablar Muchos niños ya hablaban y yo no Entonces mis papás me llevaron al psicólogo Pues aprendí a hablar, ¿no? Recuerdo que me ponían un dulce Me ponían una paleta Y tenía que decir las vocales A, E, I o U Cosas así Con el paso del tiempo Me metí a una escuela católica Yo preguntaba muchas cosas Preguntaba por qué rezaban Por qué hay que creer en un dios Y la verdad me daban respuestas muy tontas Salí de esa escuela Bien o mal Salí Y me metí a una escuela laica Todo estaba muy padre De verdad Tenía muchos amigos Jugaba en el recreo Estuve en la primaria muy padre Muy buena También tengan en cuenta Que en mi época En la primaria Pues no había tecnología O sea, lo mucho tenías tu celular Pero no tenías las aplicaciones Sé que hoy en día Desde la primaria Ya se están molestando Ya se están diciendo cosas Al momento de pasar a la secundaria Es cuando llegan los famosos cambios De ser niño a ser adolescente Lo tomé muy normal No lo tomé así de que Wow, ya soy un adolescente Tengo que ser un poco rebelde No, al contrario Yo seguía viendo películas para niños Seguía jugando cosas de niños Y pues mis compañeros ya se crían grandes Ya eran como que Oh, soy grande Un super mega cambio Mis amigos de la primaria Ya dejaron de ser mis amigos O sea, desde que yo toqué la secundaria Es como que Al momento de entrar a la secundaria Llegaron nuevas personas Nuevos compañeros Y llegó el cambio El gran cambio De que ya teníamos tecnología Salió esa famosa red social Que era High Five Y llegó una compañera Que puso eso de moda En mi salón Y bueno, total La nueva compañera La que puso de moda Esa red social Entre mis compañeros Lamentablemente falleció Por dentro yo decía Solamente fuimos compañeros No fuimos amigos La conocí 4 meses 5 meses La verdad no recuerdo Y pues todos mis compañeros Así como que Lloraban así Pero a más no poder Porque pues entiendo Era su amiga Según Y pues yo no lloré O sea, yo dije X No voy a llorar Por una persona Que no conocía Solamente dije Que iba a tener Un poco de respeto Y que iba a guardar silencio Porque nos avisaron En la escuela Y entonces todos Empezaron a llorar Pues desde ahí Mis compañeros Me dijeron Que no tenía sentimientos Totalmente me sacaron Del grupo O sea, no sé Fue muy feo Y la verdad Si fue un trauma Para mí Después de eso Ah, empezaron a llegar Las cosas más feas del mundo Mis compañeros Me empezaron a insultar Pues en la secundaria Es la época De que tus amigas Las compañeras Cumplían 15 años No fui a sus fiestas No me invitaban No salíamos Me quedaba solamente En mi casa Y más o menos Era la época Donde yo entré a YouTube Por eso Tenía que hablar con alguien En el receso Pues me la pasaba Yo solo ¿Saben? Nada más me iba a la cafetería Compraba mis cosas Regresaba al salón Me metía Luego mis compañeros Me decían de groserías Me decían que era un pendejo Me empezaban a ofender No podía estar solo ¿Están de acuerdo? Porque literal O sea, nadie me hablaba Solamente era como que Hola Y se alejaban Entonces conocí a una compañera Conocí a una amiga Una de mis mejores amigas Hoy en día Nos pasábamos el rato Riendo ¿Saben? O sea, platicábamos Nos reíamos Y mis compañeros No sé No podían resistir Que nosotros dos Nos reíamos bastante O que éramos muy felices Y ellos se metían ¿No? Se metían Y decían que Pues mi compañera Era muy tonta O que yo era muy tonto O que los dos Éramos muy pendejos Para estar riendo así Mis propios compañeros Escribían cosas En mi playera En mi uniforme Me ponían con lápiz Pendejo Yo tenía que llegar A mi casa Y lavaban mi uniforme Y veían todas esas cosas Muy muy feo Muchas personas te dicen Que acudas con los profesores Pero es mentira Los profesores Hoy en día no hacen nada Y yo recuerdo Que cuando pasó Lo de la muerte De mi compañera Estaban como que Hablando sobre No sé Era un tema Un poco delicado Y pues yo la verdad Dije Yo no voy a escuchar eso O sea Yo vine a tomar clase Entonces Empecé a platicar Con mi amiga Mi maestra Se estaba poniendo De acuerdo con el grupo Para cooperar Entre un ramo de flores O sea Yo nada más iba Así como que a dar Mis 100 pesos 200 pesos Lo que fuera Pero pues la verdad No me interesaba Solamente sabía Que tenía que Tener respeto O sea Yo venía a tomar clase ¿Saben? Y de repente Mi propia maestra Me dice Aram Si no te interesa Te puedes salir Y yo así de que Bueno Tomé a mi amiga Y empecé a guardar Mis cosas Ya saben Empecé a guardar Mis cosas En la mochila Y mi maestra Me dice No Aram No te vayas Sin tus cosas Solamente vete Vete del salón Me evidenció Así con todos Mis compañeros Y mis compañeros Así de que Ay no Que malos O sea Tomé mis cosas Y no nos dijo nada Entonces Tampoco los maestros Te apoyan No son parejos Tú estás en una escuela Que a lo mejor Tú no eres católico Y los maestros Son católicos El chiste Con todo esto Es que Ya mucho se está dando Con redes sociales En mi época No había eso Lo que sí te puedo decir Es que ignorar Es lo mejor Son solamente comentarios No pueden hacer nada No pueden matarte No pueden arruinar tu vida Con la mano en el corazón Te digo que O sea Todo lo que te dicen Tus compañeros No te afecta De verdad No te va a afectar en nada Tú solamente ignora Esos comentarios Ignora esas publicaciones Ignora esas fotos Ignora esos videos Que te hacen Y sigue con tu vida Te hacen bullying Por Facebook Es como que Los bloqueas Y ya Y si hablan de ti En la escuela De que te hicieron una foto O que te hicieron un gif Porque ya vi que O sea Están súper tremendos Hoy en día Tú dices Pues sí Ya soy famoso Entre mis compañeros Por una foto O por un gif ¿Qué tiene? O sea No pasa nada Te prometo Que no se va a hacer viral Y si se hace viral Muchísimo mejor para ti Porque vas a ser famoso Yo empecé un canal En YouTube Hace seis años Ahorita No estoy diciendo Que tengo el éxito Del mundo O que soy súper famoso Pero soy reconocido Mis ex compañeros Lo ven Todos los que me insultaron Ven Porque soy reconocido No digo que disfruto La venganza No para nada Al contrario Siempre he apoyado A todos mis compañeros Que me buscan Y que me piden favores Pero también es padre Que pues que ellos Vengan a ti ¿Sabes? Mi único consejo Es ignora todo lo que puedas Digo Hoy en día Yo también sufro de bullying Por todos los videos Que yo hago Y que llegan personas Que no conozco Y escriben malos comentarios La verdad Yo los ignoro O les contesto De una forma muy correcta No hay otra cosa Porque pues nunca los voy a conocer Tú como persona Que molestas Que buleas Que insultas La verdad No sé cuál es tu finalidad Hoy en día Tienes que ser más fuerte A lo mejor Ya nos está dando Que te golpeen O sea sé que hay Pero tampoco ahorita Los niños Que molestan Están teniendo el valor De ir contigo Y golpearte Si no ahorita Estás en una burla En internet O no sé Cosas así Que la verdad No les va a llevar a nada Ya pasó mucho tiempo Después de que a mí Me molestaran Y venme a mí O sea estoy bien Estoy normal ¿Saben? O sea Me siento normal A lo mejor Son tres años De que vas a sufrir O puedes hablar Con tus papás Y decirles Sabes que Me quiero cambiar De escuela Porque luego También los papás Ignoran eso Y dicen Ay no ¿Cómo crees? Estás exagerando No podemos hacer Que te pongan En otra escuela O sea Si se puede No estoy exagerando O a lo mejor Estoy exagerando Pero sé empático Ponte en mis zapatos O sea En esa época Donde tú eras Un adolescente Y te molestaban Pues quiero cambiarme De escuela ¿Saben? Yo la verdad No me cambié de escuela Soporté todo eso Porque yo nunca hablé Siempre como que Me soporté todo O sea Me aguanté todo Lo que me decían Y si de verdad Estás en un caso Muy muy extremo De que te están molestando De que te están golpeando De que te hacen cosas Muy muy feas Existe algo que se llama Libertad de expresión Tú piensas de una manera Y tus compañeros No piensan de la misma manera Habla Habla con alguien Que te haga caso Si es necesario Habla con los papás De las personas Que te están molestando Trata de contactarlas Así como esa persona Te molestaba Tú ve Tú ve con esa familia Y dile ¿Saben qué? Su hijo O su hija Me está molestando Y enséñale todo Lo que te han hecho Entonces Si la familia Te ignora Actúa legalmente Eso ha sido todo Espero que te haya gustado Y te haya servido Este video Si tú tienes La oportunidad De difundir Te invito A que cuentes Tu historia O que platiques Más o menos Sobre el tema Con el hashtag Yo también sufrí bullying Hay historias Que tú dices Wow Esto es un poco Más agresivo O a lo mejor Mi historia Que es un poco Más leve Pero pues No deja de ser Bullying ¿Saben? Te están molestando Y aún no sabes Qué hacer Me puedes mandar Un tweet Puedes dejar Aquí un comentario Estamos aquí Para platicar Ya sabes que Mi twitter Es Arroba Aramsuzo A RHMZOZO Y facebook Instagram Vine Aquí están apareciendo En pantalla Por si quieres Ver mi vida Cotidiana Por si me quieres Contar algo Personal Y ya Bye 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 Bye